Soy Emilio Pazmiño y hoy nos encontramos aquí cerca del río Magdalena en Colombia en busca del mamífero terrestre más peligroso de todo el continente africano prepárense para conocer al hipopótamo Ahora sí, miren lo que tengo justo atrás mío les presento al mamífero terrestre más peligroso de todo el continente africano el hipopótamo pero bueno, ya se deben estar preguntando si este es un animal africano, ¿por qué vine yo acá a Colombia a buscarlos? les doy un poquito de contexto en el año 1993, después de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar las autoridades colombianas tomaron posesión de sus muchas propiedades incluyendo una finca enorme conocida como Hacienda Nápoles y ahí Pablo tenía un zoológico privado con animales exóticos de todo el mundo y aunque pudieron capturar la mayoría de las especies determinaron que una era demasiado peligroso para tratar de capturar en ese momento el hipopótamo ahí solo habían un macho y tres hembras pero decidieron que no más se iban a quedar ahí en la propiedad y ahora, 30 años después esos cuatro originales se han reproducido tanto y ahora hay más de 200 hipopótamos aquí viviendo de manera silvestre en los sistemas del río Magdalena ahora, quizás no se pueda apreciar el tamaño de este animal porque lo tengo bien lejos y solo se ve la cabeza pero este es el tercer mamífero terrestre más grande del mundo entero solo detrás del elefante y del rinoceronte un macho grande puede llegar a pesar más de 3500 kilos y medir casi 6 metros de largo pero a pesar de ser un animal tan grande son estrictamente herbívoro la gran mayoría de su dieta consiste solamente de césped pero no dejen que las apariencias los engañen estos animales son bien rápidos pueden correr más de 30 kilómetros por hora más rápido que un humano así que si se nos comienza a acercar hay que salir de inmediato los hipopótamos son responsables por más de 500 muertes humanas al año lo cual es mucho más que cualquier otro mamífero africano en comparación los leones apenas matan alrededor de 20 personas al año ahora la razón que ellos son tan agresivos es porque en su áfrica nativa ellos compiten con muchos otros animales leones, cocodrilos, rinocerontes ellos tienen que estar a la defensiva siempre y por eso ellos tienen unos colmillos enormes puede llegar a medir hasta 50 centímetros cada uno y ellos tienen que ser súper territoriales para poder defender a sus crías y a ellos mismos pero lo interesante es que como aquí en Colombia no tienen que competir con ningún otro animal resulta que ellos son mucho más pasivos por eso en África yo nunca podría estar tan cerca de un hipopótamo yo estoy justo en la orilla del río y él está a menos de 50 metros de mí así que en África nunca hagan esto pero aquí en Colombia es el único lugar del mundo donde puedes ver a un hipopótamo salvaje a esta distancia una de las razones que estos animales se pueden reproducir tan rápido es que tienen un periodo de gestación muy corto en comparación a otros animales de ese tamaño por ejemplo el elefante tiene un periodo de gestación de 22 meses o sea casi 2 años y el rinoceronte de 16 pero el hipopótamo solo tiene 8 meses de gestación menos que un humano incluso y como aquí en Colombia tienen agua todo el año a diferencia de África donde hay una temporada seca muy larga ellos se pueden reproducir constantemente según algunas cifras si no se controla la población de los hipopótamos a la final de esta década pueden haber más de 1000 aquí en Colombia los hipopótamos tienen una piel muy gruesa de hasta 6 centímetros pero aún así no les da mucha protección contra el sol para evitar el sol ellos salen de noche por eso es que de día aunque pasen en el agua de noche van a estar aquí afuera comiendo pero una de las pocas protecciones que ellos si tienen contra el sol es una sustancia aceitosa que produce su piel la cual es de color rojo así que parece que ellos sudan sangre pero no es realmente ni sudor ni sangre a pesar de que pasan la mayoría del día en el agua ellos no son muy buenos nadadores como son tan pesados se hunden fácilmente así que prefieren estar en agua que no es tan profunda pero ellos pueden aguantar la respiración casi 5 minutos y hasta pueden dormir en el agua y sacan la cabeza de manera inconsciente cada 5 minutos para respirar pero siguen dormidos hoy en día los parientes más cercanos de los hipopótamos son los cetáceos como las ballenas y delfines y se cree que comparten un ancestro común que vivió hace 55 millones de años los hipopótamos tienen a andar en manadas y a pesar de que ahorita hay como unos 150 o 200 en total ellos están separados en algunos grupos por ejemplo este grupo que está atrás mío parece que consiste de dos adultos y una cría pero se han encontrado hipopótamos hasta 100 kilómetros de su punto original en la finca Nápoles aun tomando en cuenta que estos individuos puede ser que sean más pacíficos que sus primos en África igual puede representar una amenaza muy grande por suerte todavía no han habido muchos incidentes mayores con estos animales aparte de que un carro atropelló a uno hace un par de años pero la verdad es que solo es cuestión de tiempo hasta que haya una fatalidad con estos animales pero no solo representan una amenaza para las personas sino que también para el ecosistema los hipopótamos hacen bastante excremento y eso trae muchos nutrientes excesivos al agua y bajo condiciones normales los nutrientes son buenos para el crecimiento de las plantas pero cuando hay demasiado produce una sobrepoblación de algas que quitan el oxígeno del agua y causan la muerte de plantas, peces y otros animales colapsan el ecosistema considerando estos hechos lógicamente el próximo paso debería ser sacar a los hipopótamos aquí ¿verdad? bueno, es un poquito más complicado que eso ya intentaron cazar a estos hipopótamos hace algunos años pero después de ver imágenes de esta cacería la gente, especialmente los animalistas, protestaron y ahora hay que sacarlos vivos pero tratar de sacar a un animal de este tamaño con tanta agresividad vivo es muy complicado otro plan que trataron de hacer es castrarlos pero hay algunos problemas con eso primero, que igual tienes que capturar, sedar y operar a un macho grande segundo, que los hipopótamos tienen sus órganos reproductores dentro del cuerpo así que es una operación más complicada que por ejemplo con un perro o un gato en total se estima que cuesta más de 50 mil dólares operar solo un macho y considerando que ahorita hay más de 200 hipopótamos en total hay que esterilizar a cada uno de ellos porque si se escapa solo uno, en algunos años vamos a tener otra vez el mismo problema actualmente el plan de Colombia va a ser capturar tantos hipopótamos como sea posible y mandarlos a zoológicos por todo el mundo pero solo el tiempo dirá si funciona esta solución que increíble fue esta tremenda oportunidad de ver hipopótamos salvajes sin tener que ir a África pero bueno como pueden ver ya está oscureciendo así que probablemente ya mismo será tiempo de que los hipopótamos salgan del agua a comer y es mejor no estar aquí cuando eso pase así que solo falta una cosa más por decir bueno muchachos, hasta la próxima y con eso concluimos el último video del 2023 este año yo tuve la meta de subir un video todas las semanas sin falla algo que nunca había logrado aquí en el canal y bueno me alegra muchísimo poder decir que lo logramos 52 episodios en 52 semanas ahora seguramente no lo voy a intentar hacer de nuevo en el 2024 pero lo que si les prometo es que tenemos algunos episodios increíbles planeados pero bueno les agradezco a todos ustedes por el apoyo muchísimas gracias por ver estos videos y les deseo a todos ustedes mucha suerte en el 2024 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.